Hello there, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro canal y hoy estamos aquí en Among Us y vamos a ver qué tal nos va a salir la partida. Tengo que hacer esta de meteoritos y nada vale, una ya está hecha chicos aquí hay más misiones de los que debería haber, ¿no? a ver hazme dónde estaba, chicos no me acuerdo muy bien ¿cafetería tengo alguna? Sí, tengo dos aquí no hay nada sí, es esta vale, el naranja está a su bolita pero bueno, da igual, da igual vale, creo que uno ha muerto porque se acaba de pirar uno tenemos que encontrar ese dicho cuerpo ahora hago la tarjeta ahí ha muerto otro creo, porque se ha ido todo la partida vale en teoría era un asesino, pero como no hayan puesto que mate rápido lo hemos cagado un poco vaya ahora siempre me sale la segunda o la tercera vale, en electricidad en electricidad tengo que hacer mucho, ¿eh? ¡eh! mierda pues nada les voy a decir que skip hostia iban adidas men iban ya a mandar tomar por columbado ojo, ¿eh? que abren por el chat, tío si no sabéis pues os jodéis pero habláis un poco vale aquí hay dos, ¿vale? el amarillo y el morado están ahí vale esto aquí esto aquí otra persona ha salido del juego así que habrá muerto, chicos es una pena pues nada vale, aquí ya he hecho dos entonces otros dos por aquí vale aquí tenemos que hacer otra joder vale no sé de quién podría sospechar pero bueno por favor gracias vale en el reactor ya sé dónde tengo que ir en el reactor me quedan ya dos y ya está pap voy a investigar por aquí por si pap se ha cargado a alguien ¿no? vale pap ha pasado por aquí que pap es el morado voy a ver esto que mierda es ah tengo que vale completado vale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 chicos pues yo ya he terminado las tareas hostia yo creo que a ver o es el amarillo o el negro creo que es el amarillo 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 o el negro yo voy a botar el amarillo yo lo siento mucho ojo amarillo a tomar por culo yo no soy mierda pues si él no es la hemos cagado vale madre mía yo no soy el cabrón madre mía que partida ganó chicos bueno espero que os haya gustado suscribíos like y comentad nada hasta el próximo vídeo adiós like y mira ch ch Gracias.